Mira, yo creo que el caso de Nuevo León es un caso que se tendrá que ver porque el avance que hemos tenido en las policías municipales, en la policía estatal, ha sido significativo. Nosotros estamos coordinados con la policía estatal, de tal manera que lo que plantea el presidente es positivo. Creo que se tendrá que hacer así para poder darle un régimen jurídico y poder enmarcarlo en un régimen jurídico lo que se está haciendo en materia de coordinación. Y esperaremos en la aplicación cuáles son los lineamientos para esto. Creo que es una medida positiva, necesaria, en la que tenemos que colaborar todos. Todos tenemos que ir remando hacia un mismo lado y los municipios, el Estado y la Federación lo estamos haciendo por lo menos aquí en Nuevo León y esto será de beneficio al final para todos los ciudadanos que es lo que se requiere. Gracias. 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 Gracias.